Música a la primera división y que mañana se termina todo esto tú tienes un pálpito y nosotros queremos conocerlo tenemos un número de guas con el estetoscopio con el micro y tú tienes buen dedo para darle a ya ¿me conocemos? sube para arriba ¿en todos lados se sube para arriba? claro pulsar y arrastrarse a mis padres les costó eso a mí me costó a mí me costó un minuto ¿eh? ¿cuándo? ¿se metas con lo mismo? ¿ahí te metas con lo mismo? ¿ahí te metas con la que era todavía con...? 3, 0, 8, 1, 3, 8, 4, 4, 7 buenas tardes, la estadio pues nada, últimas gemas de infarto para los equipos de primera y segunda por subir y por bajar así que nada, no estoy buscando nada estoy luchando por ver si nos matemos otra vez en primera así que siente a todos que sé que eres mejor